Les presentamos la máquina de coser recta cadeneta Siruba L383-64P, una máquina de tres agujas con seis hilos especializada para la fabricación de prendas de jeans. La costura de tres agujas proporciona una unión más fuerte y duradera, aportando estabilidad y evitando que las costuras se deshilachen. Dispone del puller para lograr un mejor arrastre del tejido en el momento del trabajo. La velocidad de costura puede llegar hasta 4.500 puntadas por minuto, ya que la máquina cuenta con lubricación automática y es de alta resistencia. La recta cadeneta Siruba L383-64P es una excelente opción para todos aquellos confeccionistas que buscan mejorar la eficiencia en su producción y obtener una terminación profesional en sus prendas.